Hola amigos, yo soy Felipe Canushan Huelce, esos son mis dos apellidos. Bueno, como siempre, ahora vamos a hacer el video para paka-paka.com, Zamba, obvio. Entonces, vamos a empezar con esto. Hoy con mi Zamba vamos a empezar a hablar de la Junta Militar. Bueno, así. Un día que Zamba fue a la Casa Rosada, con la señorita Silvia y sus amigos, el niño que lo sabe todo, estaba hablando de la Junta Militar. Como siempre, él dijo, ¡Yo lo sé! Entonces, siempre, tuvo que decir yo lo sé, siempre decía así. Bueno, y como siempre, hablaba de cosas, pero hoy habló de los militares. Entonces, cuando esto funcionó, todo funcionó así. Zamba viajó en la urna mágica y se encontró con los militares por bajo. Pero primero tuvo que ir un por... ¡Oh! ¡Estuvo! Entonces, Zamba llegó y se tiró al piso sin querer cuando llegó. ¡Uh! Entonces, estaba justo hablando un señor, que suerte que llegó Zamba. Y entonces preguntó, ¿Dónde está el niño que lo sabe todo? Porque los militares... Bueno. Y él, y el comandante, el jefe, le dijo, ¿A qué niño, nadie pregunta y nadie responde? Entonces, lo atraparon con una urna. Y Zamba, sin que nadie se dé cuenta, se fue caminando. ¡Tucu, tucu, tucu! Entonces, ahí, otra vez vinieron los militares. Y otra vez preguntó, ¿Dónde está el niño que lo sabe todo? Y el blanco le contestó, ¡Oye, amiguito! Aquí nadie pregunta y nadie responde. Y después, Zamba encontró a Nia. Los militares le hablaron que no se podía ni ver películas, ni escuchar música, ni hablar de cosas que no se podían hablar, ni elegir a gobernantes. Entonces, en unos minutos, recién, los dos se escaparon cuando los militares pensaban cómo hacer que esto sea que todos los quieran. Entonces, Zamba y Niña corrieron al ascensor a ver quién estaba, pero les apareció cualquier cosa. Justo les apareció el niño que lo sabe todo, pero justo cambiaban para buscarlo de vuelta porque Zamba se fue. Y en unos minutos, llegaron los militares. Entonces, Niña gritó, ¡Ahhh! Y entonces, los dos salieron hullidos. Y entonces, ahí, Zamba preguntó, ¿Dónde está la urna mágica? Y apareció el niño que lo sabe todo. Y dijo, ¡Yo lo sé! Y Niña y Zamba contestaron, ¡El niño que lo sabe todo! Y entonces, ahí, todos volvieron a votar. Pero antes de que corten, les voy a decir que los militares se hicieron por Cégaron. Amigos, yo los esperaré, pero primero contaré que al final continuará. Corto.